Cuando termino la peli me desconcierta y me va interesando poco a poco porque tiene una primera parte de presentación de personajes y lo que va a pasar y tiene una de las segundas partes más potentes que yo he visto últimamente en la que se va a desarrollar todo el problema que nos plantea en la trama. Yo he descrito mucho de esto de que si es thriller o no es thriller, yo creo que es una película en eso, La vieja usanza, en donde con una cierta dosis de suspense vamos a ir viendo el desarrollo de una historia que es muy sencilla pero al tiempo muy compleja por lo que nos plantean los dos personajes centrales. Esas películas que yo la vi hace ya un tiempo, que se te queda en la cabeza, que sigues con las imágenes y con algunas secuencias en la cabeza. A mí es una peli que me gusta mucho, yo creo que la vais a disfrutar, que no os va a dejar respirar durante toda la proyección, que vas a tener que saber hasta el final qué es lo que pasa y que lo mejor que puede pasarte con una peli no te va a dejar indiferente. Así que no os perdáis la jefa. Voy a tener un hijo. ¿Qué? ¿Lo sabías cuando entraste? No. No lo entiendo, ¿y vas tan bien? ¿Será que Dios me va a perdonar? Quisiera evitarlo. ¿Es sincero tu arrepentimiento? Te quiero proponer algo. Tú vas a poder ser madre cuando quieras. Y yo he querido ser madre siempre. Mirad, lo que queréis hacer, Beatriz y tú, no es legal legal, aunque es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? La jefa es Aitana Sánchez-Gijón. ¿Cómo estás, Aitana? Bien, contenta de estar contigo y con Cumbelén esta tarde. Cumbelén, que para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Bueno, hay momentos increíbles en tu actuación, perturbadores. Y está Eva Harrington, de alguna forma, me puede recordar. En esa Eva al desnudo, ¿no? En esa Eva al desnudo me trastoca muchísimo, porque yo termino la película pensando, esta chica es buena, es mala, los razones. Y bueno, es que en la vida no solamente somos buenos o malos, es decir, hay una auténtica variedad y hay que entender las razones de cada personaje. Así que bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y espero que tengas una continuidad también en el cine o en la tele o en el teatro español. Se la van a rifar, Andrés, ya verás. Es un placer estar aquí y me quedo con esto que decías de los buenos y los malos, que creo que en la vida real no existen personas buenas o con buenas o malas intenciones, o sí, pero estos personajes particulares tienen carencias y tienen necesidades y eso es lo que los mueve. Entonces, bueno, accionan en base a eso y no es tan fácil como decir, bueno, son buenos o malos, es mucho más complejo. Si os habéis fijado, no conto mucho al argumento. Debería contar algo, pero es que no lo sé, sí, contarlo y dejar que el público vaya alegremente. Bueno, pero para una serie de preguntas, si lo necesito, es, estamos hablando de un taller de alta costura, una tienda que está dando sus beneficios, es una mujer que se supone que ha trabajado toda su vida para llegar a la cima de la creación y, evidentemente, el respeto y la admiración. Y va a aparecer allí una muchacha que quiere trabajar, que quiere estar en ese mundo, que a la jefa le va a resultar de alguna forma conocida o se ve reflejada cuando ella era un poco más joven y a partir de aquí le va a dar trabajo y va a ser como su asisten personal en muchas cosas y va incluso a tener en cuenta su opinión, aunque tampoco termina de fiarse del todo de ella. Al personaje de Comulín le va a pasar algo, eso sí, no tengo por qué desvelar, pero sí le va a pasar algo importante en su vida. Ella no quiere seguir con lo que le va a pasar y la jefa, sorprendentemente, le va a proponer un trato que no es legal, porque no es muy legal, pero va a aceptar. Y ahí empiezan las consecuencias. Ahí empieza el lío. Ahí empieza el lío de esta historia. Personajes que no son Aitana de piedra, es decir, lo has hecho, lo has contado en muchas entrevistas, era un personaje que a priori era muy mala, y era como muy arquetipo, muy tipo. Y hablando con el director y dándole vueltas al personaje, lograste de alguna forma humanizarlo fundamentalmente y ver las consecuencias y el por qué es así el personaje. Sí, esto fue a raíz de la primera conversación que tuve con Fran Torres, el director de esta película, que debuta además en el largometraje con la jefa, aunque es un director ya muy experimentado en el mundo de la publicidad y ha hecho unos cortos fabulosos y sabe muy bien cómo dirigir actores. Y cuando yo leí el guión, pensé, esto que decías tú del suspense, el género, un thriller psicológico tal, dije, bueno, está muy bien, es una película aparentemente de género, pero el material que hay aquí, si estamos de acuerdo, Fran y yo y la actriz que se sume a este proyecto, el género en este caso tiene que estar al servicio de los personajes, porque lo que prima y lo que debe primar es una historia de personajes. Y en efecto, esta Beatriz, que a priori sobre el papel era como la mala mala, más arquetípica, pues gracias al trabajo que hicimos, fundamentalmente los tres, como núcleo duro de la historia, de improvisaciones, de mucha espeleología psicológica y emocional y de encontrar esa herida y de dónde parte esa necesidad de la que hablaba Cumbelén, que estos personajes están movidos por esa necesidad extrema de algo que necesitan conseguir a toda costa. Bueno, hacer un poco ese mapa para humanizar al personaje y para que el espectador, como tú, que dices, no sé si tengo respuestas, no sé si ponerme del lado de una, de la otra, bueno, de eso se trata, que es que entiendes y censuras a partes iguales las motivaciones, las acciones de los dos personajes, el rol de víctima y de verdugo está constantemente pasando de una a la otra, es una relación, podríamos decir, maternal, de poder y sumisión, de intercambio por intereses, hay una atracción erótica, o sea, ¿qué es esto que sucede entre estas dos mujeres? Es una identificación, en efecto lo es, ¿no? A Sofía le encantaría ser Beatriz y Beatriz se ve reflejada en esa Sofía ambiciosa y apasionada por el trabajo, como cuando ella empezó, o sea, todo esto sucede a la vez y no hay por qué escoger una de estas cosas para definir la historia. Yo creo que esa es la riqueza y lo fascinante de esta historia, ¿no? Sí, porque además con Belén en algunos momentos hay un intercambio de roles, de papeles, en la que una deja de ser una cosa para convertirse en lo otro y ahí entra tu personaje a saco. Totalmente, y hay algo que me gusta mucho que sucede en la historia es cómo a partir de la motivación y el deseo personal que tiene una, se va ese deseo como diluyendo y, digamos, transformando en el deseo de la otra. Hay algo que en un momento se terminan desdibujando esos dos deseos y se amalgaman y es como, bueno, una simbiosis que se genera que ya no sabes qué desea cada una. Es como... Sí, sí, sí. Están unidas, están fusionadas totalmente y eso es muy desconcertante, muy perturbador y muy interesante. Y era muy importante que las dos artistas se conocesen muy bien a la hora de interpretarlo. Bueno, nosotros no nos conocíamos nada. O sea, nos conocimos el día que empezamos a... nos sentamos a trabajar realmente, pero el flechazo fue instantáneo. Claro, es que esa es la historia porque en este tipo de cine el equilibrio, eso es como funamoristas, es fundamental. Es decir, el conocimiento de los dos personajes en un principio y el desarrollo de los mismos hay que ser primero las dos. Tengo muy claro que sois muy generosas a la hora de compartir el trabajo, no solamente el lucimiento propio. Y segundo, cómo trabajáis esos personajes para que se unan y para que entendamos el espectador esa fusión de la que yo hablaba al principio. Bueno, fue clave todo el proceso de ensayos que hicimos previamente a comenzar el rodaje. Estuvimos casi dos semanas, un poco más, casi un mes. Y fue clave todo ese proceso para investigar los personajes, para poder, bueno, intercambiar opiniones con Fran, ver qué surgía también en los ensayos porque hay muchas cosas que no estaban por guión que se fueron despertando ahí y fue un regalo enorme porque ahí fue nos permitió todo ese espacio llegar al momento del rodaje con los personajes encarnados y dentro de un espacio seguro para poder jugar e ir a fondo. Sí, porque además tuvimos muy poco tiempo de rodaje, fueron solo cuatro semanas y si no hubiéramos hecho ese trabajo previo no creo que hubiéramos podido hacer este tipo de trabajo tan en profundidad como pretendíamos y que creo que al final sí queda reflejado en la película. Es un tour de force desde el principio o lo agarras y lo agarras te lo crees y le quieres o esto se va a pique y eso se logra por parte de la película. Las dos éramos muy conscientes y realmente tenemos una manera de trabajar las dos como desde el mismo lugar y no tuvimos que hacer ningún esfuerzo para conectar y para embarcarnos en la misma barca. es que fue realmente muy natural no hubo que forzar absolutamente nada. ¿Por qué creéis que eso es una pregunta de las dos? Que el espectador y en este caso soy espectador desde un principio os entiende y os quiera las dos. Cuando uno ya empieza a abandonar los roles de la mala a la buena a la mala se coge de la mano de ambas a ver a dónde le conduce. No rechaza a ninguno de los personajes. Yo no creo que el espectador rechace a ninguno de los dos personajes que interpretáis. ¿De dónde parte? ¿Dónde está esa parte de guión? Que no hay una mirada juzgadora hay una mirada profundamente humana sobre ellas y por qué eso porque nos hemos esforzado mucho en que se entienda de dónde parte esa necesidad de cada una y el espectador viaja con las dos y bueno yo creo que también tiene sentimientos contradictorios no sé si nos ama a las dos o a las dos por igual a lo mejor un ratito está con una luego está con la otra y dice qué cabrona esta ahora lo es la otra bueno como en la vida en realidad que nada es ni blanco ni negro ese juego de matices que nos define ¿Estás de acuerdo? Totalmente y hay algo de esto de que se plantea en la película todos estos temas de bueno la ambición la lucha de poder los deseos que es algo completamente que no se identifica a todos por igual entonces uno entiende las necesidades de cada personaje y de dónde salen estas cosas entonces es fácil quererlos o odiarlos al mismo tiempo porque así es la vida es algo que nos nos pasa a todos por igual hay otra cosa que me gusta y es que los roles que interpretáis y no hay que explicarlos el rol está ahí es decir tú eres una mujer triunfadora con tus problemas con tus historias con la falta de voy a decir de amor pero algo que tú misma asumes es decir utilizas a un señor en un momento dado porque te puede apetecer y tú tienes muy claro también cuáles son los roles que quiere tomar tu personaje y la mujer que quiere ser en la vida y no hay que explicarlo tampoco y yo creo que en eso normalizamos también esta película normaliza sin pretender nada de eso un poco bueno que sois dos mujeres de carne y hueso sin más sí en efecto no hay que explicar el por qué una cosa porque el otro yo creo que eso está muy bien medido en la película hay una serie de pequeñas pinceladas y de datos realmente está un mundo entero está sugerido a través de esos pequeños detalles y a partir de ahí es como cobran una dimensión real en efecto yo creo que y eso me gusta me gusta mucho cuando lees el personaje ¿qué te sugiere? ¿cómo ves a esta chica? bueno cuando me acerqué al material por primera vez la verdad es que me generó muchas contradicciones porque bueno lo primero que me salió a hacer es como decir ¿quién es esta mujer? ¿qué es lo que la mueve? ¿por qué acciona así? ¿qué es lo que quiere? pero me me atrajo el desafío a nivel interpretativo de bueno todo toda la transformación que surge en la película este vínculo con esta mujer que es súper complejo esta simbiosis que queríamos lograr y bueno más que nada el desafío interpretativo sobre este trabajo Aitana este año hemos tenido la suerte de verte en Madres Paralelas que te ha dado muchas satisfacciones hacía tiempo que no te veíamos en cine con un personaje potente como era el de Madres y ahora te vemos con otro personaje también potente y en el cine que es un medio que te gusta mucho aunque el teatro nos estás dando momentos maravillosos pero bueno yo no sé si es un buen momento de cine es un espejismo porque yo con lo del cine cada día lo entendemos todo menos pero yo no sé cómo estás viviendo este momento pues como como una niña con zapatos nuevos la verdad porque porque es verdad que hacía años que no que no hacía cine de una manera continuada bueno he hecho estas dos películas y ahora he intervenido en otra en otro papel muy interesante pero vamos a ver si esto sigue o no sigue como dices tú bueno pues igual esto desaparece también de un día para otro pero no sé yo lo veo como que esta profesión es así que es como un río que aparece y desaparece y la fortuna que yo tengo es que desde que empecé a trabajar desde niña en esto hasta hoy siempre he podido vivir de mi trabajo o bien gracias al cine o bien gracias al teatro o a la televisión que soy una actriz afortunada porque me sé desenvolver en los tres medios y que el teatro ha sido para mí un crecimiento personal absolutamente indispensable también para poder llegar a hacer trabajos como el de madres paralelas y el de la jefa son consecuencia yo creo también de un crecimiento personal de un desarrollo de mi instrumento de una conciencia del instrumento y de mis capacidades y evidentemente la vida que te va llenando como dirían tus compatriotas la buchaca y que ahí está la riqueza de lo que vas atravesando y que también se refleja en lo que haces de ti conozco muy poco pero tu desarrollo profesional en tu país etcétera como lo llevas bueno pues por suerte con mucha alegría estoy con bastante trabajo comencé a trabajar desde más o menos los 15 años y bueno he hecho varias series allá algunos protagónicos así que con mucha ilusión incluso desde antes de venirme aquí para España ya estaba trabajando un montón y luego después de volver para Argentina no paró no paró el trabajo y va a seguir así pero estoy estoy en un gran momento de mi carrera y estoy muy contenta esperemos que te hagan cositas en España ojalá después de la jefa seguro está muy claro estamos listas me queda muy poco tiempo Itana pero es que tenemos estreno el día 5 en las naves del español lo he dicho bien porque siempre me voy al español y no al matadero en efecto que es el matadero en el matadero vamos a ir corriendo todos a ver esta función que además habla de malvivir que habla de de unas mujeres muy determinadas del siglo de oro y que uno tiene unas ganas tremendas de ver porque la gente que lo ha visto afuera y la gira ha ido estupenda y has tenido unas críticas bueno tú y tu compañera fantásticas hace que empieces a salivar cuando ves un pastel rico y ganas de verlo te está dando mucha satisfacción impresionante impresionante lo que está ocurriendo con malvivir impresionante de verdad o sea ver al público como se levanta en ese aplauso la sensación de la alegría de ir al teatro porque esto es además marca de fábrica de Ron Lala con sus espectáculos sobre el siglo de oro en este caso estamos contando la historia de la pícara Elena y es una tragicomedia trepidante divertida hasta las lágrimas y también poética y dolorosa porque estamos contando la historia de una malviviente superviviente libertaria ladrona asesina embustera pero sobre todo alguien que defiende su derecho a gozar de la vida y a levantarse con cada palo que le da o sea se cae se levanta se cae se levanta y es una luchadora de su propia supervivencia y de su propia libertad entonces ese cóctel que también sabe hacer Ron Lala con Yayo Cáceres en la dirección y Álvaro Tato en la dramaturgia y con otra relación simbiótica con otra grandísima actriz y gran amiga Marta Poveda que es un bicho escénico que estamos las dos como cabras saltando por el escenario casi haciendo un ejercicio circense porque vamos no te puedo explicar cómo acabo una vez más siempre digo ay qué palizas esto ya va a acabar conmigo no quiero más esto y como la cabra tira el monte y soy una cabra pues ahí sigo dando botes en el escenario pero es es un goce es un goce y esperamos que venimos con la tranquilidad al matadero de saber que que la función gusta mucho y que y tenemos esa confianza pero no deja de ser ese pellizquito de ay que llegamos a Madrid y siempre te impone ¿no? tenemos poco tiempo porque empieza el 5 de mayo y acaba el 5 de junio bueno son 5 semanas yo creo que que hay tiempo para venir acuérdate que se queda corto y volvéis acuérdate lo que te estoy lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo bueno yo estoy deseando ir a las naves o al matadero para ver Malvivir pero no os podéis perder la jefa mira como tú eres nueva en esto nueva en esto me refiero conmigo imagínate que tú no has trabajado en esta película no trabajas vas a ver el póster que está Madrid empapelado al menos de la jefa porque irías a verla silencio sin saber nada sin haber visto el trailer ni nada solo por el póster tú ves el póster y dices la jefa entonces a lo mejor entras en internet o tal y dices voy a ver el argumento pero sin ver el este pues primero por Aitana que me parece una actriz maravillosa ya eso me parece un bombazo para ir a verla y luego por la expresión también hay algo del póster y que no se ve la otra persona que está que no se entiende si la está ahorcando si la está hay como un suspenso en ese en ese póster que me atrae simplemente por eso me intriga a ver qué pasa con esa jefa quién es la jefa de que sí que intriga mucho intriga vamos a ir a verla Aitana sabes que te adoro aunque a veces no te conozca aunque a veces aunque a veces no te conozca o no te reconozca ah bueno porque coincidimos claro se lo hemos contado a los oyentes que nos tocó juntos en el teatro claro con la mascarilla calada hasta las cejas y yo leyendo todo lo de Ucrania y no me reconoció y se sintió consternadísimo no es lo fatal me sentí fatal me dio la risa claro después hace más de 20 años que conozco a esa mujer y me decía no sabes quién soy o sea terrible pero es normal llevamos así dos años sin reconocernos dos años realmente terribles ha sido un placer conocerte espero verte mucho porque significará que estás mucho aquí trabajando un placer Aitana no he nombrado hoy es un día muy especial todo nuestro programa está dedicado para mí a uno de los más grandes actores que ha dado este país un ser sumamente generoso muy generoso con la prensa con sus compañeros ya ni cuento cómo es Juan Diego esta entrevista la hemos grabado en un día triste muy triste para una mujer que conoció mucho y que amó y que ama y amará a este hombre a Juan Diego y no le voy a preguntar porque en el dolor y en su expresión y en su forma de ser y ya la han preguntado demasiado está su propio reconocimiento así que gracias por estar en un día como este en que podías haber dicho que no perfectamente y te lo agradezco profundamente gracias a ti Andrés y si solamente si decir que que Juan Diego está en nuestro corazón y por suerte en muchísimas de las películas más emblemáticas y más importantes del cine español y por lo tanto ahí está ahí queda su huella para siempre me gusta que sí gracias de verdad ha sido un placer muchas gracias por la invitación